Controlado está el terreno, siempre pilas, aquí andamos al orden del jefe enero Cualquier orden acatamos Villajuares es la zona donde tumban los negritos Toro Piti independiente, en vista del río Cartel independiente, pilas toda la gente, trucha las novedades, se reportan en caliente Al mando 07 las meras vergas en Juárez, vistas del río, la mata donde se avientan más jales El H se reporta desde el jabalí, sus destacas al pendiente, Checo y Alexis Siempre fiel a la empresa del NSI, no dejan caer banderas, son fletados a morir El más allá en las flores, anda puesto siempre al jale con su cuete A un ladito guachando cualquier detalle El tol siempre a la línea, trae batuta con el H A los ratas los arreglan con la tabla o con el bate El muletas en la venta, puros pesos mamalones No se digan los gramos y las cuartas en montones Otro más mencionado y que no podía faltar Es el Marlon, anda recio, pegue y pegue sin parar En vista del terror andan los negros alineados 111 para el Chespi que anda al 100 con el mando Se la andan rifando, son pura gente de acción Reventando puntos, contras bien firmes en el topón Que no se caiga el jale, esa es la misión Víctor, Julieta, la casa, los negros de Nuevo León Centro de Juárez, es terreno independiente Y más municipios que controla el 07 Es el jefe pelo Simón, de los negritos En cada derecha también ya son un chingo La empresa va pa' arriba y no baja la bandera En todo Nuevo León andan a la venta y venta Reventando los negros, se escucha cortar cartuchos Les vale verga, no la piensan Aunque estés con muchos Grupo operativo, anda al millón Centro de Juárez Si la cagas la limpias o te hacen un desmaye El jefe pelo Simón, de los negros de Nuevo León andan a la venta Se avienta más jaleas Cartel independiente, pilas toda la gente Encrucha las novedades, se reportan en caliente Al mando 07, las meras vergas en Juárez Vistas del Río, la mata donde se avienta más jaleas Ahí quedó, de parte del H Pa' todo el cuadro de Vistas del Río Fuero pinche cartel independiente A la verga putos, al orden del negro 07 Un saludo de parte de él Con el jefe pelos, aquí anda el H a la orden Siento que sepa su compa el Thor El Marlon, Checo, Alexis El compa Mase, Chespi Emilio, Mudo Y pa'l Tali Y pa' todos los que colaboran con el NSI Controlando todo visual Cartel independiente, pilas toda la gente Encrucha las novedades, se reportan en caliente Al mando 07, las meras vergas en Juárez Vistas del Río, la mata donde se avienta más jaleas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.